Hola a todas, bienvenidas al canal de Beauty Gear, estoy con Reina, Mariel y Yanis y estamos ready para escoger al ganador, miren lo que hicimos, tenemos aquí una lista de todos los participantes, todos los que oficialmente siguieron todas las reglas, se suscribieron al blog, están en el comentario del blog y están entonces repetidos la cantidad de veces que yo, you know, participaron o lo que sea, tenemos el número 82, este es del 1 y vamos a entrar a la página de random.org y vamos a escoger el número del 1 al 82 para escoger el ganador, tenemos aquí los testigos, esto no es vendido, les prometo que lo vamos a hacer una sola vez y vamos a escoger el gran ganador, aunque les tengo una sorpresita después de que escoja el ganador, así que random.org, aquí testigo, vamos a ver el generate y el ganador es el 21, vamos a ver quien se llevó el premio, y el premio se lo llevó Angie, así que Angie, felicidades de parte de Beauty Geek, tenemos aquí la ganadora, muchas felicidades, pero como soy tan nadivosa y quiero mucho a mis followers, tengo también unos testigos de nail polish, que son de la nueva línea de Elf Cosmetics, así que lo voy a estar regalando a tres adicionales, o vamos a escoger tres ganadores adicionales, voy a escoger dos de la lista principal, y como sé que algunos trataron de suscribirse y no pudieron, tengo aquí otra lista adicional, y vamos a escoger un ganador de esta lista para que se gane los elementos, así que vamos a escoger otro random number, del 1 al 82, y el segundo ganador, Angie, te llevaste el premio mayor, así que no cuenta, vamos a generar el otro, Angie, no, Angie, tú estás, tú compraste, random.org, ¿qué es esto? Vamos a darle de nuevo, 76, Reina se llevó uno de los nail polish, felicidades, te enteraste ahora amiguito, vamos a escoger un ganador más en esta área, y el 56, es que esto está vendido, señores y señores, Marieli, la que está grabando, se lleva el segundo nail polish, así que vamos a escoger entonces, de nuestra última lista, un ganador, y esta va a ser del 1 al 12, así que vamos a cambiar aquí el número, y la ganadora va a ser un quimio que no lo puedo enseñar porque no tengo el nombre, así que, mystery person, te ganaste otro set de nail polish, así que muchas felicidades a todas las ganadoras, y gracias por ser parte de Beauty Geek, nos vemos, bye, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!